antes de empezar con este vídeo te quería decir que te suscribas a mi canal y actives la campanita así estarás recibiendo todas las notificaciones cuando yo subo un vídeo dicho esto comencemos hola gente cómo están estamos en un nuevo vídeo para el canal y bueno estamos acá en forming 2013 multiplayer salí a ese equipo que hace con el ceo contigiani con mateo y damas y el ceo que vale no más como decirle en pensar así igual como ventana con volante funciona con mouse al bacheo nada que va perdón en que esté grabando así de esta manera medio mal pero bueno tenía ganas de grabar un videito con el volante que le parece podemos grabar el otro también bueno que tenemos a mateo no mateo hay en el camión está bueno este vídeo se va a tratar estrellando todo el campo así que vamos a ver más no sé comenten si quieren más vídeo con deforming con el volante obviamente está hecho casero no piensen que va a andar muy bien ponele miren recién dobló un poquitito el tractor barrique y volante llevado a un lado o sea no piensen que va a ser una cosa pero bueno díganme si quieren más vídeo con el volante y si quieren euro truck lo que sea díganmelo y yo lo voy a estar trayendo con esta misma perspectiva no sé qué va a hacer si va a ir y vuelta activando no sé que no sé qué va a hacer no sé qué va a hacer no sé qué va a hacer creo que desenganchó sin querer encima yo de acá no lo puedo ver ahí está vamos a enderezar ah posiciona para cabecera no sé qué va a dar la vuelta y yo lo estorbo encima como ven no sé es un sistema tincandiro 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 y se planteó o si no vieron ese vídeo es un vídeo de farming 19 y eso bueno la idea era estar hablando con los chicos y poner no sé si está viendo hay una cámara ahí arriba y ponerme a grabar con esa cámara pero el problema era que esa cámara tiene muy poca calidad esa cámara es más para los directos que para vídeos porque como no tiene tanta calidad no consume mucho internet entonces esa cámara es justa para directos me la compré especialmente para eso después tenemos o no sé si me va a abrir el tubo o no no sé no tengo la menor idea si va a abrir el tubo así que va a haber que apurarnos vamos a meterle pata al acelerador y ahí quedamos ahí venimos descargando vamos a despegar un poquito más si ven el volantito ese de abajo bueno ese es el volante que que te marca los grados y toda la hueva del volante que vos estás usando con el mago de nice dice o de nazi no es que se nos censura porque bueno ¡Ajoja! bueno eso de gente es un volante medio casero que lo hice en un rato para jugar así y te diviarte que se yo tenía este volante tirado por mi casa y bueno lo hice me veo un volante que se rompió se quebró acá y el volante se cayó de una repisa y se quebró ahí y bueno lo reutilicé Rafa nomás dice el Seba vamos a poner la velocidad no me lo entré y bueno vamos a irnos a hablar un ratito ahí al pedo con el camionero que dice vamos a irnos a ver qué dice vamos a irnos a ver qué dice vamos a que hago por acá no más ahora vamos a derresar volante esto es lo único malo que tiene y cada vez que gozo tienes que enderresar volante queda todo doblado ahí vamos a ver si va como viene no sé cuántas minutos vamos de grabación pero bueno 5 minutos de grabación seguramente se va a dividir en partes pero bueno el Mateo esa Mateo vieja la misión la misión díganme gente en serio si le gusta este tipo de videos así si quieren que traiga más videos con el volante háganmelo saber acá en los comentarios díganme si quiero más videos con el volante y toda la hueva y yo voy a estar trayendo más videos con el volante a ver si me puedo enseñar bien rinde banda dice en serio yo estoy bien, estoy mal que mierda me tenía que separar más 47 quintales para mí es que rinde 52 quintales no sé pero bueno vamos llegando a la punta voy a la vuelta nomás me tengo que manejar con los números porque todavía no hice la pedalera porque yo tengo otro teclado tirado por acá abajo que es el que voy a usar para hacer la pedalera porque como ven se maneja con teclado y volante así que bueno ese teclado que tengo de abajo va a ser el que voy a usar para la pedalera no sé si lo voy a desarmar y lo voy a soldar algo no sé si si lo voy a hacer algo no sé pero con ese ahí tengo pensado hacer lo de la pedalera como ven esto es medio atrello se está cambiando el cámara como ven y esto pero bueno es lo que hay para poder jugar como ven por ahora no sé qué dicen ustedes gente si quieren más videos con el volante con el queridito acá tienen que dejar en este video 60 me gusta yo veo 60 me gusta en este video y quiere decir que les gustó la temática esta de jugar con volante y voy a y déjenme acá en los comentarios que juego quieren que traiga con el volante obviamente tiene que ser un juego que se adapte a doblar con el mouse voy a ver si puedo conseguir algún juego de ustedes que pidan acá en la descripción que se adapte a doblar con el mouse vamos a traer ese mira Mateo vamos a Mateo vamos a subir al tractor mira 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 ya se me fue esto es medio tedioso gente pero bueno que quieren es lo que hay abrió el tubo vamos a ¿por qué no me aviso? ¿por qué no me aviso? todo que no se que muy chochipado dice Mateo esto es una cruz entre un brasilero así que torveros pelotudos dice el Sebastián muchachos lo que nos vemos es que acabamos de risa cuando estamos jugando lael otra vez torveros pelotudos hijo no me acuerdo que había hecho pero lo que nos cagamos de risa bueno dejen acá en los comentarios que jugón quieren que traiga no sé que quieren díganmelo acá en los comentarios si ustedes me lo hacen saber con los comentarios yo sé que ustedes quieren que traiga o sea que traiga se queda ahí va Mateo bueno yo calculo que se estará dividiendo en dos partes yo voy a grabar todo seguido así que no sé va a salir la primera parte con el saludo y la última parte con el despido pero bueno se va a cortar en el medio seguramente vamos ya 10 minutos de video y nos queda medio campo serían otros 10 minutos así que van a durar cada parte unos 10 minutos o capaz y lo edito medio rapidito y queda todo en un solo video no sé depende si queda de 15 minutos lo hago todo en un video si ya se pasa de los 25 por ahí lo hago en dos videos bueno ahí viene con Tijiani va a ir a la velocidad de 4 nosotros vamos a esperar a que él pegue la vuelta a ver si no nos engancha este con Pudo vamos a esperar acá que no se le da más a ver puede ser descargo todo arriba de la cabina de compud ahora si pero por qué no va con la velocidad 4 ahora si ahí ahora si para acomodar la nueva gente obviamente un G25 tampoco ahí voy algo quedé duro dice el Seba que pasó pero viene bien ahí cerró el tubo así que vamos a dar la vuelta como ven miren pues con la dirección derecha y el volante doblado obviamente no va a quedar bien nunca porque o sea nunca va a quedar bien el volante así cuando viene cuando viene el Seba ya tener acá la vuelta si lo agarramos cuando apenas pegue la vuelta a ver acá a la derecha tenemos Mateo hay que ver menos entrada es cuestión de ir probando uy que cortó mal este cortó mal mal cortó mal 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 Mateo está esperando ahí desde el principio pero bueno se tiene que llenar la monotorba así vamos a ver una sola descargada de la monotorba calculo yo o dos no sé depende de lo que se llene yo creo que ahora en esta pasada se va a llenar creo me iba a doblar el Seba bien llevamos nosotros esto vamos a ir así posicionando la cámara llegamos a los 30.000 a los 30.000 kilos calcularía que sí no sé esperemos que sí calculo que tengo que ir un poquito más adelante no miro ahí ahí más adelante todavía ahí ahí va ahí va ahí va ahí va ya me venía veniendo yo para atrás porque no puedo dale para atrás no puedo hacer todo junto pero no sé si nos llenamos en esta pasada pero le vamos a ir a descargar a mateo y abriendo el tubo y vamos a cargar mira el tío está esperando arriba de las normas a ver si abre el tubo la mía ahí andamos me he ido para el tuje pero bueno ahora lo voy a acomodar con la fechita porque si no toco en el volante de un quilombo porque porque tenés que estar cliqueado donde ponés, donde sacaba cuando llevo un re quilombo así que bueno, acá estamos descargando esto y vamos a ver el seba que ya termina yo pensé que iba a quedar más largo el video pero quedó de unos 15 minutos por ahí que me parece que lo voy a dejar todo en un solo video, no sé si lo voy a dividir en dos partes me van a estar enterando por acá va a decir uno y dos ahí viene el seba a ver mateo está ya revisando lo que descarga ahí viene el seba a descargar no más vean mateo como revisa vamos a marcharlo vamos a correrlo porque viene el seba a los chapazos porque viene el seba a los chapazos vamos al volante ahí cae el seba ahí cae el seba bueno me lo puedo subir ahora quedó a 32.000 kilos bueno hasta acá el video de hoy gente dejen like si les gustó esto va a ser un poquito de lo que se va a venir por ahora van a ser videos cortitos con el querido volante así que si quieren más videos de estos no olviden dejar un like suscribirse y nos vemos hasta la próxima chau